Me avisas ahí Carlos Alfaro y ahí Juan Sirión y ahí Héctor Luis si logras ver el humo que se está saliendo de la tapadera de sellado para poder tapar nuestro aceite de motor ¿Qué vamos a hacer? Fíjese muy bien en esta parte de acá Se supone que nosotros nos hemos asegurado y esto es lo que el dueño dice yo sé que mi tapón está bien puesto pero ¿acaso el dueño del carro tiene ojos de rayos X? ¿Acaso será que el dueño puede ver lo invisible? Eso es lo que nos va a permitir hacer una prueba de humo porque vamos a poder validar a la perfección si nosotros tenemos una entrada de aire o no ¿Qué es lo que sucede? Y aquí vamos a dar una explicación más técnica para los incrédulos que dicen es que no te creo que ese es un problema de la válvula IAC para comenzar vamos a ir sacándose algunos mitos vengase José Niño y Jaime Ramírez usted que está acá mire y es bien penoso y usted nunca ha puesto un comentario y no sabe ni siquiera de qué país es pues bueno este día póngalo porque le voy a explicar mire para comenzar este aparatito en este carro no tiene una válvula IAC si usted es el propietario de un carro viejo cuando usted se compre un carro nuevo usted va a ganar dos cosas número uno se va a olvidar de que su carro tiene una válvula muy defectuosa que se llamó por mucho tiempo IAC y va a pasar a ser una pieza electrónica esta pieza electrónica la va a controlar la computadora es decir va a controlar la posición de ralenti ¿Qué quiere decir eso? controlar cuánto aire va a tener que ingresar a tu motor para que este se pueda mantener encendido sin que tú pises el pedal del acelerador a eso se le conoce como ralenti o la velocidad mínima del motor cuando este está encendido una vez hayas aprendido ese concepto José Villanueva nos va a ser mucho más sencillo poder saber cómo vamos a hacer el diagnóstico y cómo lo vamos a hacer a partir de esto cada vez que tú aceleras tu carro y luego dejas de acelerar por ese tapón que tú estás viendo ahí sí, por ese tapón ¿Qué es lo que va a pasar Miguel Villalba? lo que va a pasar es que nuestro carro va a ser un vacío doctor para tú que me estás viendo acá en la pantalla de tu teléfono te voy a poner un ejemplo demasiado claro para que esto quede más que obvio y tú que crees aquí que estás en el hospital que decís ¡Ay! el mecánico no estudia nada mire, es que eso fue en el pasado eso fue en el pasado y es que yo vengo a revolucionar la mecánica para que tú que estás viéndome acá que crees que el mecánico no estudia pues déjame decirte que el mecánico hoy en día debe de estudiar 5 años y te garantizo que sabe más de física que tú que sabe más de electricidad que tú y que sabe muchas más cosas de las que tú crees y esto no se trata de una pelea simplemente se trata de que no es solamente de que va a funcionar como va a funcionar no, al contrario tenemos un sensor que está acá que se llama sensor de flujo de aire que este sensor lo que está haciendo aunque tú no lo creas está contabilizando el volumen de algo invisible que esto está succionando porque aparentemente aunque tú creas que solamente en el cuerpo humano hay una capacidad de inhalar aire oí bien, inhalar aire inhalar aquí también está inhalando aire el carro con un sistema que tú muy bien conoces en tu hospital que se llama sistema parasimpático y simpático el cual lo que hace simplemente es que tú no estás pensando para respirar simplemente respiras porque sí en este caso tenemos un tema aquí tenemos una entrada de aire contabilizada esto nos dice cuánta gasolina vamos a inyectar pero si aquí le estamos metiendo más aire es como que te abramos un pulmón con una pequeña fisura obviamente tú te vas a morir y es por esa razón que el carro le va a hacer así las RPM entonces para ya no seguirle metiendo más carburo cuando su mecánico ya haya hecho la limpieza de la garganta y la programación y aún así persista su problema entonces hoy revise fugas de admisión aunque lo ideal sería al revés primero tendría que usted hacer la prueba de fugas de admisión y segundo usted tendría que limpiar la cámara de aceleración y de esa manera yo le garantizo que esas RPM oxilantes se le van a quitar ahora qué pasa si tú sos de las personas con muy mala suerte si tú que me estás viendo aquí mira y tú decís pero es que yo ya revisé esas dos cosas y siempre me sigue fallando hay un tercer secreto que hay que revisar pero ese te lo cuento en otro video porque si no para qué servir y ya no va a haber interesantes palabras en otro video así es que si te gustó este video mire ahí le queda quítame el tapón solo quiero mostrar algo y es bien importante esto mire una tontera que nos puede llevar a muchos lugares un sello que está arruinado fíjese ahí un sello tan insignificante pero tantas canas verdes que te puede sacar sobre todo cuando lo llevas a una persona que carece de tener cerebro así que ahí lo tenés información que es poder información que es poder ahí te queda ahí te queda salud lulu